Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. No sabes cuánto te extrañé, mi amor, en ese lugar horrible donde estaba. ¿Qué querés, María? Estar con vos, mi amor. ¿Qué tengo que hacer para que lo sepas? No, no, andate. No, por favor, no puedo. Te tengo que matar, niño. No, yo no quiero, pero él tiene razón, te tengo que matar, mi amor. No, yo no quiero matarte, pero él tiene razón, niño. ¿Y por él quién? ¿De qué hablas? Mi ángel de la guarda. Él me ayuda. Él me ayuda, me quiere. Es el único. Perdóname, mi amor. No me mire, niño, no me mire. No lo hagas más difícil. Hola, suegro. Pensé que ya no venía. Chiquitita mía. Linda. ¿Qué sería de mí si no te tuviera? Virgencita mía. Te pedí tanto, tanto. Durante todos estos años que Lázaro me amara y no me escuchaste, mi señora. A lo mejor tenías razón. Ahora te pido, mi señora, desde el fondo de mi corazón que la salves a Mora y al hijo que lleva en su vientre. Sálvalos y yo te prometo que me olvido de Lázaro Heredia hasta el día de mi muerte. Podríamos jugar al... al cuento. El cuento de la princesa a la que se quedó dormida porque comió una manzana. La linda durmiente. Yo no seré un príncipe en rubio y valiente. Soy un gitarón sucio, como dice Alba. Un fracasado de hombre. Pero déjame departarte, ¿sí? Dame la oportunidad, Mora, de salvarte. Es un juego. Entente que es un juego, por favor, te lo pido. No te enojes. Pero quiero despertarte. Quiero ayudarte. Quiero ayudarte. Por favor, te lo pido, Mora. No seas terca. Ey, no seas terca. Qué fácil que es lo tuyo, cabrón. Estás así. Todo el tiempo así. Hace algo. Hace algo, cabrón. Sálvala. Quedaron perfectos. Los dejo enfriar un poquito y ya mañana los puedo enviar. Ay, nena, ¿qué te pasa? Julián debe estar embarcando. Qué confundida que estás, querida. Déjalo ir a ese muchacho. ¿Por qué todo lo hago mal? Y porque sos Soto y este es el karma Soto. ¿Vos pensás que yo podría haber sido feliz con él? Pero, mi amor, si cuando lo tuviste ni siquiera lo intentaste. ¿Qué te puedo decir? Que soy un imbécil. No. Mirá, lo que pasa es que le haces caso al corazón igual que yo y el corazón a veces nos engaña. Ay, que no seas ese matón de cuarto otra vez. Si querés atiendo yo. Acá, esto lo reconoce. ¡Julián! ¿Vas a perder el avión? ¿A la que se hizo? No tengo tiempo, Alba. Tengo tiempo. Vine nada más que a despedirme. Quería decirte que... que espero que estés bien y que... fuiste la mujer más importante de mi vida. Y lo único que lamento es haberte tenido durante tan poco tiempo. No te vayas, por favor. Me tengo que ir. No te vayas. ¡Isabel! ¿Qué haces? Dame eso. Me dijiste que te había lastimado mucho no haberme tenido tanto tiempo. Isabel. No voy bien. Isabel. ¿Qué haces? Isabel, ¿qué haces? ¡Isabel! ¡Dame una oportunidad! Mírame. Dámela, por favor. Dígame una cosa, Jano. Dígame la verdad. ¿Qué va a pasar si esto no resulta? Igual va a resultar. Tranquila, colgada. Pensá un poco lo que vas a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Algo que no quiero pero que debo. Voy a matar a su hijo, Jano. Apenas se despierte. Aunque en realidad no quiero que me mire. con esos ojos que tiene. Esa forma de mirar que tiene tus ojos verdes. Pensá todo lo que lo amaste. Pensá en los sacrificios que hiciste por él. Ya hice muchos sacrificios, Jano, por él. ¿Usted lo dijo? Todo tiene un fin. ¿No pudo ser mío? Bueno. Pero de ella tampoco va a ser. ¡De ella no va a ser nunca! ¡Mierda! ¡Méndeme! ¡Anda! ¡Mierda! 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 ¡Jano! ¿Qué está haciendo? ¡Jano! ¡Jano! ¡Suélteme! ¡Mierda! 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 ¡Niño! ¡Niño! ¡No! ¡No!